Si salto 10, ¿estáis contentos? Claro, si os digo, si salto 100, ¿estáis contentos? ¿Qué vais a decir? ¡Sí! Vale, qué conformistas que soy. Voy a saltar. ¡Muy bien! Pero más suavecito que me asusta, ¿vale? Que no me lo espero, yo me lo espero antes, pero ahora no. Voy a saltar mínimo 10 veces a la cuerda con el monociclo. Todo lo que salte de más son besos y abrazos que quiero que me deis, quiero que le deis besos y abrazos, pero aquí, ¿vale? Quiero que le deis, si sale bien, un fuerte aplauso a los verdaderos protagonistas de la tarde, de la mañana tarde, que son mis ayudantes de extremos, y si sale mal, ¡ay, si sale mal! Llamamos a la ambulancia, ¿vale? Porque lo voy a necesitar. Voy a saltar por lo menos mínimo 10 veces a la cuerda con el monociclo. Creo, porque tan desinflado nunca ha saltado. Atención, José, a la siguiente. Que no se cruce ningún niño ahora. Voy, a contar conmigo, muy rápido, ¿eh? Una, dos, tres, más fuentes, ¡no oigo! Pues si no puedo unir, no paro. ¡No puedo unir, no puedo unir! ¡Un momento! Ponernos de pie, chicos, ponese de pie. Número uno, trate al loro. José, ponte de pie, porque le vamos a dar un fuerte aplauso a los verdaderos protagonistas de la mañana, que son mis ayudantes de extremos. Número uno, saluda. Sonríe, sonríe, saluda. Siente. Saludamos a la parrilla también. Este ha sido mi espectáculo. Muchas gracias. Habéis sido un público reducido, pero excelente. Mi nombre es Alvarito Circo. Me podéis ver en redes sociales como PayasoAlvaritoCirco, en Facebook. Y si os ha gustado este espectáculo, simplemente necesito que lo demuestréis con este fuerte aplauso, porque el espectáculo ya está pagado. ¡Muchas gracias! Muchas gracias, familia. Público excelente. Gracias. Número uno, choca. Venga, te voy a ir con tu padre. Vas a triunfar en la vida, ¿eh? Número uno.